Chéramia, He demanda mil perdonos que no responde a ta obligante. Letro dan tamso adevea. Non povea excusar tis foto. Si non povea e asurer, que ete a polusior muasos malat. Uo etabel, coso masilance, eo, asurang, que sa va ete merdanta, sa etandu perisotas amiti es ponte. Uie, continutiano, e mos humbly pria, rien sabata vek bluardu ke, ocasiono, pur poverei doner probos realtis paroles, e imontrer par eftos avek vas respectu. Eta mita eta, erestuai adonne, Eta ug trabalho, eo, pano.